hola mamonas cómo están ya estamos aquí la verdad que creen otra la gente que se va conectando es que es una en vivo ahorita rapidito pero lo tuve que déjalo déjalo busco porque lo tengo que borrar que borrar chavos la verdad yo no entiendo esa gente que tiene tantos canales yo no sé cómo le hace a ver de acá es arriba a ver cuenta a ver este que este ni duró nada vea a ver cómo lo hago cómo hago para borrar este bueno ahorita no sé cómo borrar ese vídeo pero a andreita se me olvidó mandarte mensaje que que iba a ser como que a las 6 chavos que creen pues ya estamos aquí ya tenemos alguien firma contrato alguien firma contrato con la televisora permíteme a ver permítanme permítanme chavos les decía chavos alguien firma contrato con la televisora claro que si va a firmar contrato nos costó algo así como para que se diera el contrato o sea se hace sí 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 costó algo otra cosa chavos otra es que no puedo acomodar esto a ver y déjenme decirles este firma contrato hay chavos nombre que me mandan un pedacito de un en vivo que por ahí andaba y no voy a richi qué opinas de esto chavos o sea está bien que sí que anden de argüenderas para arriba y para abajo en todos los canales que se quieran sentir protagonistas y todo el trucazo mija pero tampoco no friegue decir en plena transmisión chavos decir en plena transmisión yo aquí soy tu protagonista ya está por demás dije a no aquí la única protagonista aquí soy yo así de mamona dijo aquí la única protagonista soy yo bien segura de ella misma bien segurísima y ahorita les vamos les voy a poner el pequeño audio ya saben que yo me manejo en puro audio y en pura exclusiva verdad deja pongo deja pongo mi propio en vivo porque y déjame bajo deja de bajo volumen porque a ver aquí está a ver le pongo dice otra vez empezadas a todos dice tu internet viejo dice cali buenas noches tendencias sean todos bienvenidos dice tulipano lalioso guapo hace frío ya está un poco fresco la verdad está un poco fresco dice saludos dice de brenda méndez oficial ay te vas a brenda tengo ganas de gritar el pinche no es no es por nada chavos pero tengo tengo unas ganas de gritarme la de arrastrarme a la brenda méndez ay no mijo me va a faltar piso suelo me va me van a faltar horas para para arrastrar a la brenda méndez mija conmigo no mamona vamos a la brenda méndez van y me la siguen que otra vez la pinche brenda daba come come como que estaba comiendo como que no creo que estaba comiendo por un elote o no sé que ay pero hasta se me antojó lo que estaba tragando la infeliz dice saludos a mis gatas panteoneras y gatas basureras de lucho no vas a venir hablando hija saludos mi rey richi saludos de andrea tite aquí llegando y dejando mi mi like dice erica m andrea tulipán hola casli scream y me mató un hombre sorry erica m bienvenida brenda hola casi cómo estás hola richi chat tan dinámico la verdad estamos aquí no sé cómo comparte a ver para mí compartir compartir voy a copiar vínculo es que lo para mí permíteme es que es que quiero para la gente que no sabe que estoy en vivo lo quiero pegar en otro cae en el canal de esas culebra ahora imagínense tengo más vistas en esas culebra este yo ahora tengo que meter más culebra para para que la gente se esté aquí ubicación a ver permítanme ya no hay verdad lo que se conecta a la gente ya es que chavos esa gente que tiene un chingo de canales como le hará yo no puedo con estos dos con tres la verdad bueno la llevamos hasta eso que vamos muy bien dice alex olmos hola cali buenas noches dice dice tulipán le avisaste a la elana ya le avise a la elani este ya 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 tengo el vídeo que pedí este buenas tardes hola perrilla muelona ya dejé mi like te veo más tarde en la repetición como este álvaro chavos a mí la verdad mi álvaro si me cae bien chavos yo sé que álvaro es gracioso y lo que quieran pero a veces a mí álvaro se me hace bien figuroso como que se quiere como que no sé como que se dice ay no no sé como que a veces álvaro se me hace muy figuroso como que muy no sé cómo la verdad y digo ay no aquí nada más la estrella del show soy yo y álvaro es muy figuroso lo que tiene muy figuroso no sé si sabían no sé si sabían para la gente que no conoce a álvaro es un chavo que le gusta mucho cocinar que presume de 19 años de relación pero pues que se ganan mijitos 19 años de relación cuando viven en camas separadas uy papito pues ya que hay que no hay peor ciego que el que no quiere ver así pueden durar hasta 30 años pero mientras al chacal estén pasando el poquito y lo van a tener y lo peor de todo que ni viven juntos uy pero pues que se puede esperar de esa gente aquí no queremos gente que le paga a los viejos la verdad así que si tú le pagas a los viejos lárgate dice hola claudis dice michel hola claud ay princesa ales olmos deja de saludar rey ales olmos este un hola todo general y ya es no es necesario que vayas de uno por uno hola tú mojarra cómo estás dice hola perrilla melona ay estoy feliz ya di el chisme tú no veate que tenemos chavos tenemos una exclusividad firmada la verdad si nos costó y se vas a durar 30 y más este tenemos una exclusividad firmada chavos les tengo un audio bien gracioso un audio bien gracioso decir ay bueno con todo respeto vamos a decir a mí me cae muy bien la señora del sombrero ancho me cae súper bien me encanta es una señorona pero también es muy figurosa es muy figurosa este sale con unas cosas que me quedo ay mija mejor no digas nada preciosa dijo dijo una barbaridad la del sombrero ancho saludos a esta a la señora del sombrero ancho saludos a la señora este pero si se pasó señora su comentario está muy por demás señora pero aquí la queremos aquí la apoyamos usted usted con su alberca verde con su casa de no sé quién con que tenga usted usted ya tiene como que a los viejitos ya están apartados cualquier ya no gente que se encarga que nada más le gusta andar pidiendo y limosneando en youtube los viejitos ya están apartados y los tiene silvia sal silvia se llama silvia no se llama silvia no está como sea la zarate como se llama silvia no silvia no se llama silvia como se llama la la como se llama la como se como se llama la que ayuda a los viejitos chavos como se llama este como se llama como se llama la que ayuda a los viejitos ay se me fue se me fue el nombre como se llama la que ayuda a los viejitos ay ya larguense 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 ya me tiene hasta la chingada larguense de aquí larguense ay no la verdad ya larguense ya va a cortar la perra transmisión ya larguense que como chingado se llama la que ayuda a los viejitos ay no me pueden decir nadie ay no la 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 verdad la verdad ya larguense ni les voy a decir quién firmó exclusividad quién hizo el pinche ridículo en vivo diciendo que la protagonista es ella no voy a decir no les voy a decir quién va a subir o sea nada ya larguense ese brenda méndez allá las allá gracias brenda tú sí sabes preciosa gracias brenda tú sí estás al tanto de este canal pues las la brenda ay no se llama brenda cintia cintia sárate se echó una puntadota bien enorme qué es esto mica cómo te atreviste a decir eso preciosa cintia sárate yo sé que tú ayudas a los viejitos que tu alberca está verde podrán decir lo que quieras pero es tu casa preciosa y con alberca la verdad me caes muy bien preciosa pero pues aquí bufamos parejo bueno saben que chavos mira yo no bufo eso es bufares de gatos bufares de gente corriente la verdad aquí hablamos muy sarcásticamente preciosos no es lo mismo es sarcasmo que llegar a lo corriente saludos hermosos hola rod como también la rod ay que abrió puertas ay mija esa también está bien que la rod me cae muy bien muy guapa muy acuerpada con su casa propia y todo porque hasta eso que me la envidian eh me la envidian cañón ay que tú no sé qué tanto hasta cantinera le dijeron ay mija me dijeron cantinera pues ya quisieran varias de tu hija ya quisieran tener el cuerpazo que tienes tú con una hija pues que ya que abre puertas y yo ahí dije pues esta como que abre puertas y todavía tiene el descaro de decir vengan acabo de abrir una puerta y dije ah cabrón pues que cerrajera o que yo cuando escuché que dijo que abría puertas dije a lo mejor es cerrajera no pues abre puertas que no que abre puertas y que se sale en mueve ay bueno un trucazo que se trae ella para que vayan a verlo para que vayan a verla que va a ser concurso de de cómo se llama de de va a ser concurso de de disfraces para la gente que quiera disfrazarse va y se sube y ahí hace su disfraz y todo el trucazo y va no sé que va a regalar la esta ella o no sé que va a sortear algo así pero va a haber un concurso de disfraces para que vayan a ver allá con con esta la rota la rota muy guapa está muy guapilla a pesar de todo que está guapilla yo creo que a ella le pueden decir todo menos fea la verdad hay que ser sinceros ay deja que me enoje con ella uy tu pelo negro ya no se usa rod que te pasa hija que no sé qué tanto a cuánta razón tenían los demás ay ya me imagino cuando le eché me echémos las habladas pero está muy hasta el momento voy a decir que está guapa ay también dice hola mi lechis guapo precioso hola leilani cómo estás ya la jessi ah chavos bueno a lo que iba ay que me estresan la verdad muchas veces de disfraces ay que va a ser de disfraces ay ya bien segura uy no claro que son los buenos tú crees chiquis claro que son los buenos tú crees chiquis estafadores querido Richie abuela tapatía dice que te va a demandar y que la azulpada piensa que usted son y yo a ver que abuela abuela permítame ahorita querido Richie abuela tapatía dice que te va a demandar ay ya ay otra vez chavos desde que empezó youtube llevo como veinte demandas veinte demandas se los juro veinte y lo peor de todo que tiene el cinismo de salir aquí tengo la prueba aquí tengo el papel ay no cirqueras que se vieron cirqueras es tu wey no mames ya pasa el tiempo y dice la gente ay Richie por eso no te enojas como de vuelta enojando mica ay no vas vergüenza les voy a dar otra demanda más no me importa querido Richie abuela tapatía dice que te va a demandar y a usurpadora piensa que ustedes son yo y dice la viejilla que tiene abogados que saque su pinche congal de abogados que lo saque señor esa pinche abuela tapatía se la pasa limosneando esa abuela tapatía se la pasa limosneando en youtube y va a tener para un perro abogado señora si quiere dinero dígame Richie no tengo dinero mándame le mando el poquito para caer el pinche hocico así a mí me encanta caer el hocico a la gente con dinero porque el dinero lo hace todo el dinero no compra la felicidad el dinero no hace la felicidad la compra hecha y si esa señora es feliz que me demande ni dinero al tener para demandar más va a gastar por sinvergüenza ay vieja pero cómo va a demandar si ya se murió ay que por cierto ya se murió la abuelita tapatía ay ojalá ojalá que mi Ginny Rivera me la esté recibiendo con los brazos abiertos a la abuelita tapatía chavo la abuelita tapatía acaba de falleció antier la abuelita tapatía falleció antier y pues mi más sentido pésame a la señora este señora nos vemos en el infierno preciosa si nos está viendo donde quiera que nos quiera que esté ya nos vemos más seguro que en el infierno me dice colega Ambrosia saludos dice dice el Ambrosia la arme Jessy doctor saludos dice ya 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 no yo no les miento pendejos si piensan que es mi canal que lo sigan ay no pues la verdad no sé de quién sea ese canal pero pues ahora sí que igual pues que digan de que ayer mandó mensaje desde el inframundo donde retoza con satanás ay yo voy me la mataron mi abuela tapatía bien fue más que me la mataron y bueno pero si está muerta o no esa mujer si está muerta o nada más fue broma o qué onda porque ya 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 yo creo que ya anda porque ya no tarda ya no tarda pero pero igual como quiera si esa señora anda junto con el Aquiles no andaban muertos andaban de parranda prima Ambrosia ay me encanta la gente con ese nombre bien raro dice ya ven que si está bien ay otra cosa bueno dice ay Lolo el otro mugroso pidiendo limosna es ese perro huesero como se atreve a decir a decirme cosas cuando anda limosneando en YouTube güey o sea no mames me viene a mí me quiere perrear alguien que anda limosneando en YouTube alguien que anda pidiendo para un pinche camión o sea no tiene para un camión para ir a Morelia que alguien le diga que esas alfombras solamente van los dos protagonistas y el productor no se van a llevar al jala cables no se lo van a llevar porque eso es él simplemente es sutilería de que te contrato para que me jale los cables dos días y ya lárgate o sea que vergüenza que ande limosneando en YouTube ay no que vergüenza vergüenza les voy a andar pidiendo la verdad y me hace falta una luz para la gente que me queda donar una luz aquí la ay ya va el pediche no vino pero viste el Viro el Richie quiero una luz como la de Lucía Méndez color durazno rosa ay su vida es gracioso o ya me callaron dice Mernico Chompiras cuerpo de la gays pobre hombre nada mas hacen el ridículo en vivo la verdad ese gato hueseo ya que deje de hacer el ridículo la verdad si ya nada mas ya literalmente o sea es puro opinión no y deja de eso como le gusta andar hablando de mi amiga de mi íntima Leilani ahorita aquí tengo el videito ay no me mandes mensajes ahorita tú porque lo ya es como soy yo dice listo a ver donde tiene la bucina hola si me oyes hola hola ¿me escuchas? yo si te escucho a ver ¿alguien me puede decir si están escuchando a Leilani por favor? ay pinche chat yo si te escucho perfectamente a ver ahora si ya me escuchas mejor ay si ¿tú si puedes ver el chat del chat del el chat del ¿cómo se llama? del en vivo no pero creo que nos podemos salir ¿no? o no no permíteme no 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 pero no 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 ¿si me sigues escuchando? si yo te escucho bien ah ok ya a ver si ya ven a ver ahora si me pueden decir si están escuchando a Leilani hola hola gente del chat dice si todo bien dice Andrea Titi que se escucha bien Madagascar dice que si que si te escuchamos oye ¿cómo ves que ese pinche gato? oye Leilani ¿cómo ves que ese pinche gato basurero te anda diciendo cosas? hay que ser sincero no me supera no me supera ya que se olvide de mi que se olvide que existo pobre tipo que se ponga a trabajar que se bañe tú eras una de las personas que que lo apoyaba tú para todo lo hasta lo llegaste a apoyar con con paypal o no sé si paypal o superchat o sea no no le yo no le di paypal ni superchat pero si le ayudé este pues por fuera le hice depósito en su tarjeta y en una tarjeta que tenía del Oxxo creo y en su tarjeta de Banamex no sé si ya se le olvidó al tipo ese pero pues no o sea yo tampoco quiero así decir ay yo te ayudé y cállate ¿no? no no se trata de eso pero pues ya o sea tiene más de un año que el tipo se disquedignó a correrme de su canal porque lo superofendí y entonces ¿qué busca? ¿qué quiere? ¿por qué está? hable y hable de mí o sea ¿qué le hice? si yo lo busco o lo cotorreo en algún chat porque lo dejé mucho tiempo pero si yo lo volví a ofender o yo volví a escribir algo de él fue porque no me cuenta o sea se la pasa con todo el tiempo todo el tiempo y no tiene ni por qué ofenderme el tipo ese o sea no me dice nada o sea a veces estoy de acuerdo que de primero que él te decía cosas tú te quedabas muy callada nunca le decías nada sí pero ya sigue y sigue con lo él sigue y sigue con lo mismo desde que te está diciendo cosas pues ya tiene más de un año y sigue con lo mismo y sigue con lo mismo o sea ya que me supere ya que ya que se ponga a estudiar que se ponga a leer un libro que viaje que haga algo de su vida ¿no? son los consejos que él da que deje de estar tirando a un eno a toda la gente que se ponga a hacer algo de su vida para empezar ese no tarde no le tarde no le tarde de dar cirrosis ya sabes que después ya le dijeron que tenía no sé qué condición tenía yo digo que no tiene esa condición permítanme a mí el tipo la borrezco y me da asco yo digo que ese tipo no tiene la condición pues el simple hecho de mal comido borracho mal alimentado mal todo ya no hubiera de estar entre nosotros si tuviera la condición ya voy a estar con la abuelita tapatía a mí me pasaron un video porque yo no lo veo yo no te veo Lucho yo no te veo no te veo no me interesa tu contenido no 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 me importas pero a mí me lo pasaron y yo ahorita que sacaste ese tema él le asegura que tú y yo dijimos que él tiene esa condición no eso es una mentira eso de la condición yo lo escuché en otro canal de una persona que es de allá de otro canal que ahí lo dijeron y lo insinuaron y además después de esa condición se ha manejado siempre desde que yo llegué a su canal desde que él andaban los gorilovers se manejó que él tenía esa enfermedad entonces no que no venga ahorita decir que por nosotros salió que él tiene esa condición no eso lo dijeron en el canal que se trepó la otra vez que estaba hasta arañado y no sé qué tanto eso yo lo escuché no salió desde mucho antes eh o sea salió desde mucho antes porque él nadie lo quiere o sea él con él con todo el mundo tiene problemas o sea él sale mal con todo el mundo además es un misógino porque siempre ofende a las mujeres yo no soy la única que ha ofendido así en su canal o sea las primeras seguidoras que tuvo las trató horriblemente horrible y ellos eran las únicas que lo veían fíjate y las corrió horrible igual pues desde entonces yo sé que me acuerdo es a ese tipo nada más tenía tres gentes cuatro gentes después de que se vino aquí porque yo le levanté el canal lo empezaron a ver 15 hasta 50 ya después de que ofendió a mi gente porque yo recuerdo que en su canal sólo éramos cinco personas y una de las que siempre estaba ahí era yo y una de las que siempre daba la cara porque yo le tenía precio no porque él me lo pidiera era yo o sea a mí que porque ya lo escuché también que dice que yo no les pedía que me defendieran no wey no pero me dabas lástima como todo el mundo te arrastraba todo el mundo te humillaba y ahí estaba llorando porque siempre llora siempre llora que diga que no siempre termina borracho siempre ha sido ridículo exactamente y filtrando cosas hasta de su familia y después dice que les pasa o sea porque porque hablan así de lo que no saben la gente habla por lo mismo que él no se queda callado o sea el todo todo lo que nosotros sabemos es porque ha salido de su boca y como siempre han dado un borracho pues yo creo ya ni se acuerda de lo que dice y como borra los directos o sea a decir ya yo me lavo las manos y culpo a otras personas y si me dio coraje que dijera eso de que pues es que esta y él no que yo tengo esta condición de hecho yo fui el que dije yo fui el que dije que dudo mucho que él tuviera eso por la razón por las razones que yo les acabo de dar o sea él se subió al al cuento de una persona que ni siquiera estábamos hablando de él o sea él se hizo ahí ese se atrapó donde nadie lo estaba llamando porque no él ni siquiera está figurado en esa plática si salió a la plática fue porque alguien de chat o una cuenta comentó eso de que pues porque había tenido algo que ver ahí con el otro ya dice la usurpadora con la vida promiscua que lleva no dudo que se ha arañado y no metan las manos al fuego por este gato porque ya pero se pone con con empinacarte con el culo parado hay que asco pero si ella tiene razón ella también tiene tiempo de conocerlo o sea te estoy hablando de los gorilobers desde que empezamos si que él llegaba ahí a promocionarse y no lo quisieron por mamón porque pues a todo mundo humillaba o sea el señor se siente de dinero se siente de alguien de dinero alguien alguien que tiene dinero no anda limosneando en youtube mucho menos alguien que tiene dinero tiene para un pinche camión exactamente ese es tu wey de donde se quiere creer mucho ese tipo cuando anda limosneando literalmente o sea a mí me da hasta vergüenza lástima tristeza o sea yo no sé que tanto te critica no sé que tanto te tiene ardor cuando tú eres una persona que trabaja si alguien aquí te quiere dar dinero es porque ya le nace dártelo o no porque tú se lo andas pidiendo claro y acá este bueno exige todo o sea hasta para comer se exige ay no mi puertita de hierro porque las trata bien mal trata bien mal a la gente que está ahí en su canal o sea no sé la verdad no sé por qué lo veo yo ahorita que ya veo las cosas de otra manera digo no sé qué hice tanto tiempo metida ahí sinceramente porque pues que digas buen contenido que tuviera pues no y ahorita ya ni siquiera sube nada de cine ya nada pues que vas a ver de cine o sea pobrecito no tiene ni para comer yo creo que es yo creo que se va se mete a un cine y le toma fotos al de ese de las películas que están ahí en el cine como se llama esa cosa se me olvidó eso y de ahí se empieza a leerlo y dice que él vio la película cuando ni para la entrada si no tiene para un camión tú crees que va a tener para entrar a un cine yo recuerdo que tuvo problemas porque se volaba las reseñas de otro canal y la subía él al suyo y eso lo dijo él o sea yo no yo todo lo que te estoy diciendo aquí es porque salió de su boca de él o sea y no me lo dijo a mí en privado eh eso que quede claro esto lo dijo y lo hizo público él en sus en sus directos que hacía borracho él lo dijo eso de que le tiró el canal Kuno Becker y que no esos son puros cuentos de él ay ya parece ya imaginó al Kuno Becker echándose el video de este tipejo ay jamás claro no pues jamás yo quisiera él dice Ed el innombrable él también pide para el pago de su carro que no se haga el millonario porque a él ni un solo super chat le mandan no fíjate que que la puerta de hierro uy la puerta de hierro si supiera todo lo que me ha dado la puerta de hierro se atacan yo creo que ella es la única que podría hablar o decir algo de ti ay no se imagina que la puerta de hierro el día que la puerta de hierro se enoje ay no todo lo que me vas a cortar bueno ahí va a valer la pena ahí va a valer la pena porque si es mucho dinero sinceramente también o sea que te venga y te quiera abufar y que te quiera decir o sea te quiere hacer menos por tu físico yo digo que no te fijas en un espejo o sea no te ves como estás físicamente como te atreves a criticar a alguien por su físico si tú estás igual o estás peor peor más bien no deja de eso Laura Armijo si Laura Armijo saliera a echarme las habladas pues con gusto razón ay también ella me ha matado el hambre bien sabroso pero sabroso que me ha matado a la hora de mi hijo el hambre ay pues ni como decirle pero tú lo estás reconociendo aquí ay yo sí ese tipo es un cínico o sea ese sabes también quien me dio pero sabes también quien me dio una bueno de ellas son las de son las dueñas del canal por la que me están dando pero también una vez me si conoces a Fercho ¿no? ah sí ah Fercho un día me dio 50 dólares y dije ay gracias ya tengo ya voy a completar el pago del carro porque ese carro no se paga solo oye pues el carro no se paga solo pues se les dijo échense todos los comerciales y a mí o sea el día que se trepó en ese canal y dijo pues es que tanto que ladró de ti ya vino aquí le dije güey sí y por qué lo hice por pendeja por andarte defendiendo a ti me metí en problemas con gente que no me tenía que meter para nada sí y tú no me obligaste yo lo hice porque yo sentía lástima de ver cómo te humillaban cómo te ofendían pero yo aprendí mi lección y no lo vuelvo a hacer ahora quise porque yo hablaba de ti y que no sé qué yo te lo dije la primera vez que me trepe y yo te lo dije ay no no sé como que no ven que hayas bien Ricardo como que hay algo que no y después dije güey o sea no es bien buen pedo porque él es nada que ver con estos de que están horas y horas maldiciendo a las personas o sea tú de cualquier cosita haces pues plática haces una conversación llevas un programa no necesitas tener a nadie ahí trepado para hacer un programa o estar hablando mal de alguien sí cosa que no es así dice estafadores dice Leilani ¿por qué Luciano y Ed siempre piden dinero no trabajan o qué? oye pero tú desde que los conoces siempre han pedido dinero yo te puedo hablar de este del borracho sí porque es con el que pues ahora sí que tuve más acercamiento con el otro no yo de él sí o sea como que siempre fue así muy por encima porque de hecho él no se metía ni él no se metía en problemas por él o sea él llegaba saludaba y se iba hasta ahí era su amistad y con este yo sé y yo te puedo decir que sí siempre ha pedido siempre ha pedido porque nunca ha tenido un trabajo o sea un trabajo estable que entre de ocho a nueve o yo qué sé nunca lo ha tenido nunca siempre ha recibido dinero y ayuda por parte de su mamá y esto también lo ha dicho él él lo ha hecho público en él no puede eso también lo dijo su compañero el que dice el que le dice hermano también él contó toda esa historia que le mandaron él lo contó todo también mira realmente no le estamos filtrando nada porque él lo ha hecho público y las personas que ya lo siguen de tiempo te pueden decir que él siempre ha dicho eso él ha hablado mal de su hermano de sus sobrinos de su puñada o sea él no respeta a nadie él no tiene respeto por nada ni por nadie o sea a él le llevas la contra en algo que a él no le parezca y entonces ya te empieza a ofender ¿por qué se enojó tanto contigo? porque según fue una gran ofensa de que tu concurso de canto nadie lo alabara de que según jugaron con él que jugaron con lo del premio yo dije pero jugaron en qué o sea te depositaron ese premio y no fue una vez ¿cuál jugaron? a ver lo que dice mira dice dice la usurpadora Leilani ¿te acuerdas cuando el ridículo quiso ser colaborador de Jorge Carvajal y no lo tomaron en cuenta y enojado le mandó un mail a Jorge ofendiéndolo ¿a poco? sí, eso es verdad sí, en serio eso es verdad que no lo merecían en su programa de Jorge Carvajal es que nadie lo merece de hecho una vez le dijimos güey, o sea pues ya ponte a trabajar vete de cajero de lox o algo no, no yo no me quemé las pestañas para eso o sea yo necesito un puesto a mi nivel qué pinche puesto al nivel puede tener ese gato ese gato asqueroso yo le dije yo como dije güey espérate la gente dice oye si se quiere si quiere a Morelia tuvo mucho tiempo para meterse a trabajar no importa que sea cajero yo fui cajero de una farmacia una cosa es que trabaje y bueno a lo mejor no le alcanza oye pues hay que donar hay que donarle porque a lo mejor no puede no puede pero ya que lo quiera de gratis sin trabajar no hombre que lo mantenga el perro gobierno que el hombre sobrador le ha dado todo denme órale quieren estarme viendo denme dinero no está loco hasta de limpiadido se pudo haber ido para ganarse su dinerito a ver su película pero pues no él ya está acostumbrado a pedir deja de eso ese un día se va a morir ahí le va a un pinche ¿cómo se llama? se va a enfermar de tanto perro alcohol y nadie se va a dar cuenta la misma peste también por eso se enojó conmigo porque le dije ya o sea tú ya estás porque ya de todo se alteraba y te contestaba muy grosero cuando antes era así como que ah cotorreabas con él y agarraba el pedo no ahora ya se ofendía ya te insultaba y no nada más me lo hizo a mí se lo hizo al cuac creo que el cuac también dio su versión ¿no? entonces ya se ponía muy mal una vez estábamos cotorreando y se puso a llorar y terminó el directo porque se súper ofendió con algo que le dijimos entonces dije o sea neta ya estás mal busca ayuda y hasta se enojaron conmigo pero dijeron pues que no le digas eso pues es que si lo estás viendo que ya no controla el alcohol o sea ya está mal es lo que una vez yo le dije al que le dice hermano oye pues si tanto quieren a ese es la gente que está ahí nunca le han dicho oye ya bájate estás haciendo ridículos ya estás mal estás bien borracho vete a dormir es que si le dicen y muchas veces pero él no entiende de hecho el día que a mí me a mí me corrió por lo de este güey ¿sabes? Fernando del Solar al otro también se ofendió porque o sea nosotros dijimos pues si ni es de tu familia o sea ya se murió ya le lloró le lloró a Fernando le lloró a Fernando del Solar le lloró y se súper ofendió yo dije está jugando o sea se está jugando o sea no lo está diciendo en serio pero no si bien ofendido el otro dijo ay yo me voy yo no estoy para ver tus ridículos el otro si se fue y yo pues ahí le seguí se enojó y me corrió ¿no? a ver dice ya se dice estafadores Leilani Leilani ¿qué relación tenía Luciano con el que llaman Pitoniza? lo menciona mucho pues la relación de ellos fue que se conocieron igual me parece que fue por Débora Alivas bueno se conocieron en alguno de sus canales y pues nada o sea cuando Lucho hacía directos pues el otro entraba a la llamada también no a las llamadas porque no a las llamadas nada más entraba a la alfada se llevaban bien pero también salieron de pleito ya después años después se volvieron a hablar pero este este señor ya desapareció hace mucho como hace dos años pero se fue ya de ay vea randón ese asesinado a Glenda por servirle tequila en lugar de agua en su recipiente ay doy perros ay no pobre Glendita lo que tiene que pasar los gatos son muy limpios y ella sufriendo ahí en ese chiquero ay sí porque no se va a hacer el ofendido porque le digan que vive en un chiquero porque sí o sea eso no fue de que ay este tuve fiesta y tenía tirada la casa no no es cierto mientes tú siempre has tenido esa casa así y en varias ocasiones cuando llegaste a estar bien borracho se te cayó la cámara y se veía el piso y se veía todo tu desastre que tenías y mira Ricardo él es un malagradecido porque hay una persona que le dio mucho le ayudó mucho tanto le ayudó que hasta le fue a hacer el quehacer a su casa le fue a lavar el baño y este tipo lo trató con la punta del pie saludos a la china preciosa que compró el cloro y las bolsas aparte de ella aparte de otra persona que fue a hacerle la limpieza no la voy a mencionar porque no tiene nada que ver en canales ni nada pero él sabe de quien estoy hablando y se portó horriblemente es como hace poco también escuché que dijo que el cuac había sido un malagradecido y que habías hecho una bajeza al subirse a tu canal yo nunca escuché que el cuac se refiriera a él de una forma despectiva nunca nunca habló mal de él el cuac dijo la verdad cuac nunca fue amigo de él nunca y este tipo no tenía es que se subió a decir es que cuando tocó el tema de la mamá del cuac que no la tuvo que meter y el cuac se molestó así como que ¿por qué estás diciendo eso? o sea no pasó eso no eres mi amigo nunca hice eso contigo veía tus directos pero nunca hice eso nunca eso es verdad y también es verdad que él él sí le hizo una bajeza al cuac cuando el cuac apenas tenía poquito tiempo en su canal estoy hablando de hace siete años él le hizo una así en directo filtró cosas que no tenía que filtrar y este y el cuac se desapareció mucho tiempo y después volvió a aparecer y sí o sea solo eran amigos no amigos no o sea el cuac solo entraba a sus chats la pasaba bien y hasta ahí pero el otro no sé o sea el otro tiene una idea muy extraña de que la gente del chat es su amiga y que le debe el respeto y que le debe fidelidad y que si ya andan en otros canales ya son sus enemigos y está bien tonto o sea no 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 sé qué tiene en su cabecita él exactamente yo sí me sé la historia del cuac lo que le hizo sí o sea el cuac lo dijo ese día en tu directo o sea él dijo lo que había hecho y pues no o sea yo no vi que el cuac o sea el cuac en ningún momento lo ofendió cuando se subió a tu directo nada más aclaró que no era su amigo nunca lloré en tu hombro nunca con su amigo nada o sea solo eras un güey al que yo veía y me divertías y sí lo que el cuac dijo es verdad o sea uno iba a su canal porque la pasaba bien porque le daba risa o sea las cosas que hacía que se ponía a bailar y se ponía a cantar pero todo eso se determinó Ricardo o sea él se volvió una persona muy tóxica muy tóxica y él no lo quiere aceptar él se la pasa hablando mal de todos sus amigos porque le ha hablado mal de todos sus amigos los que están ahí no si de la otra de la otra ¿cómo se llama la otra la Jenny? ¿no le sacó a toda la pinche familia hasta el marido y los hijos allí en fotos? pues sí luego esa pinche vieja de la Jenny bien pinche ofendida que no vuelvo contigo porque me sacaste al marido a los niños en pantalla todo ay pero a esa le encanta el desmadre toda pinche empanizada pero ahí la tiene todavía saludos y bendiciones a ella porque se lo dije también cuando venía para acá yo mira yo estaría de veras que muy mal si yo regresara a su canal yo no regreso a su canal por nada del mundo yo no le vuelvo a dirigir la palabra por nada del mundo pero también que ya le baje porque yo no me metí con él hasta que él se metió conmigo y lo que yo he dicho él lo ha dicho en público o sea yo no le he dicho nada que él no haya hecho público y si no se acuerda que revise sus videos cuando está todo borracho y sus videos de hace años él no respeta a nadie yo porque te voy a respetar pero que tú no te pongas a ofenderme de cosas que ni me conoces porque no me conoce él no me conoce de nada yo nunca quise tener contacto con él más allá del chat o sea tenía poquito que le había dado mi número porque estaban friegue y fiegue y fiegue pero el número que ya ni siquiera es mío porque no me interesa tener contacto con ellos de hecho lo bloqueé luego luego o sea yo bloqueé yo bloqueé a toda esa gente de mis redes sociales porque no me interesa yo no lo veo y también dice que yo tengo multicuentas y que yo entro a su canal y que yo lo ofendo yo güey o sea si yo te quiero decir algo yo lo hago con mi cuenta yo no necesito andarme escondiendo atrás yo también yo sé yo sé dirán lo que quieran de mí pero yo no tengo cuentas yo nomás tengo mis tres cuentas de los canales que el trébol este la verdad yo si quiero decir algo mejor lo digo en mi en vivo si quiero dar show lo voy a dar en mi canal no voy a dar show en otro canal mejor lo doy en el mío y así ¿no? pero les encanta decir cosas que ni al caso y pues yo no soy como él o sea yo no soy como tú Lucho o sea tú si tienes multicuentas a ti se te encanta andar haciendo eso a mí ¿no? o sea yo si tengo algo que decirlo se lo digo y si yo no me he trepado a sus llamadas y he dicho ¿por qué no? porque no me va a dejar subir me tiene bloqueada y aparte para qué para qué le vas a dar show gratis no no o sea tiene poco que me mandaron uno de que estaba hablando horriblemente de mí yo o sea naciste de una mujer esa es la educación que dices tener o sea esa es la que dices que te dieron de educación en tu casa no pues la verdad qué pena ¿no? porque él él dice que su abuela y que su mamá y que mucha educación pero no la demuestra no la demuestra yo lo que veo es un tipo que solo quiere hacer show para sacar su poquito y seguirse matando el hambre los vicios porque prefiere hacer el ridículo que ponerse a trabajar no deja de eso ahorita ahorita había de aprovechar para trabajar ahorita que puede al rato ese tipo se enferma se va a hacer viejo y qué va a hacer pues es que ya o sea tiene ya creo que para los 36 años pues eso te digo al rato que tenga 50 al rato corta que tenga 50 con la vida que lleva va a estar bien mal y quién le va a dar dinero va a andar limosneando en la calle ahorita puede limosnear en YouTube al rato va a estar limosneando en la calle porque ni para el pinche internet va a tener que solo recuerde que los padres no son eternos y que no toda la vida le van a estar dando y que a la edad que él tiene debería darles y no quitarles y dejar de estar haciendo el ridículo porque eso lo haces el ridículo Lucho o sea ya ya bájale mira dice Mateo dice Mateo igual tuvo a unos morritos de Veracruz de Veracruz Orizaba viviendo en su casa y le robó dinero Lucho ay ¿a poco tenía gente viviendo en su casa y le robó? de esos chicos habló pestes pero pestes hacia sus directos y ya me tienen harto son unos cochinos pero si hola por favor este entonces ahí esta persona le ayudó le ayudó con estos chicos le ayudó a ellos o sea bien linda esta persona que te digo y para qué para que este borracho hablar a pestes de él o sea pestes 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 y así en su canal y digo no se vale o sea neta no se vale que la gente te ayude y que tú hagas eso que haces porque no tienes nada o sea no eres mira Mateo dice su abuela lo odia por las verguisas su abuela la odia por las verguisas que le metió por borracho pero yo sí te puedo decir que sí o sea que pongas sus videos cuando esté sobrio que pongas sus videos y que se escuche todas las tonterías que dice para ver si no le da tanta vergüenza a ver si no le da vergüenza pero ese es lo menos que tienes vergüenza pero mira yo te puedo decir así a mí o sea cuando yo salí de mal con él gente cercana a él se acercó a mí y habló conmigo y me contó muchas cosas que si yo fuera otra clase de persona yo ya las hubiera hecho públicas yo ya hubiera filtrado todo eso todo lo que me dijeron de él pero no yo no soy igual que ellos no pues no no pero ese es lo menos que tienes vergüenza ese es lo menos que tienes vergüenza la verdad que no porque con todo el mundo sale mal o sea como que él no quiere enfrentar su realidad como que él sí se cree que es un gran actor que es un gran director que él es pero pues que recuerde que ni la universidad terminó o sea ni siquiera terminó su carrera y qué carrera tiene con su secundaria con su secundaria no va a ser actor aparte que alguien le diga que sí estudió la universidad pero no terminó y esto lo contó él y él contó porque no terminó entonces que qué estás mandando a la gente a estudiar porque no terminas tú tu carrera porque no sales adelante y dejas de andar mandando a la gente a estudiar preocúpate por ti y después fíjate en los demás yo veo que critica mucho te critica mucho a ti y critica a mucha gente pero yo lo veo igual igual de estancado que hace siete o ocho años en su canal no me tú lo conoces desde hace muchísimo tiempo no sé qué evolución tenga ninguna o sea te juro que está igual tú le puedes preguntar a la usurpadora y así su casa está igual él está igual bueno a él se ve más más acabado antes estaba pues se veía más jovial pero ahora ya el alcohol chinga bien feo el alcohol chinga bien feo parece del escuadrón de la muerte de ahí de su barrio es que fíjate que no y aún dice no pero cómo se llama este es que ese tipo no sé en qué va a terminar como dices tú a todo el mundo manda a estudiar a todo el mundo manda a viajar y yo nunca lo veo que ni estudie ni trabaje ni viaje pues no porque él no viaja él no tiene dinero para viajar a él se le olvida que los viajes que hace a Oaxaca se los paga la mamá a él se le olvida que los viajes que tanto presume se los pagó el novio de aquella época dice Carla Medina no ha tenido ninguna evolución ni la casa la pared es la misma de hace ocho años amarilla todavía tiene esa pared amarilla sí él se quedó esperando a que alguien le fuera a ayudar a limpiar su chiquero porque él solito no puede o sea es que mira Ricardo si todos los días toma se acuesta hasta el siguiente día se levanta a las 3, 4 de la tarde ¿qué va a hacer? o sea nada y se le hace bien fácil hacer un directo y a ver depósitame para los chilaquiles depósitame para una cerveza o sea yo sé que muy su dinero de la gente ellos sabrán qué hacen con su dinero pero pues a poco así va a estar siempre es que así está acostumbrado es que lo malo lo malo que sabes que qué que la gente los acostumbra bien mal que se les descompone algo pierden algo que tienen un antojo la gente los acostumbra que ya se le antojo que haga un en vivo para pedir para darle no mándalos a trabajar qué mal agradecido mira había una cuenta de un chico que se llamaba Henry que fue el que le dio para que llevara a esterilizar a Glenda y de al chico le empezaba a sacar que dame para la hamburguesa que dame para los chilaquiles que dame para unos tenis que dame esto que dame los tenis güey pues por qué te va a dar no ponte a trabajar claro a Blanca le andaba diciendo ay sigo esperando las latas de atún a mí siempre me decían a ver cuándo me vas a mandar para los sobres de Glenda y yo y yo por qué te voy a mandar o sea trabaja quieres tener mascotas pues trabaja claro para que tienen pinches animales si no los van a poder mantener no se pueden mantener ni ellos si quieren mantener un pinche animal sí y luego se ofende porque le dicen ay pues es que no nosotros muchas veces fuimos testigos de cómo le gritaba a la gata de cómo la aventaba y luego decía le cuenteaba el sobrecito y decía no porque este es para cuando me vaya y te voy a dar pobre gata la gata pidiéndole y pidiéndole de comer o sea digo güey no manches o sea que tú no comas pues ya es tu pedo pero ay no qué horror o sea se hace cuenta que Glenda es como chiguis Glenda es la nueva chiguis sí como chiguis chavos pero yo creo que todavía mira todavía la gori trata mejor a la chiguis que este a la Glenda sí aunque se ofenda porque nosotros pues vemos tenemos ojos él lo hace público tanto se queja pues que no que no haga videos que no suba sus cosas que no haga el ridículo en vivo pues sí ahora ya no saca su casita ya no sale a la pantalla que así haga sus directos o que los haga privados si no quiere que le esté miedo que los haga privados pero si lo hace privado de por sí nada más me lo ven diez gentes si me lo hace privado pues nada más se va a ver él solo pues sí pero supuestamente se ofende porque le dicen que pues la gente le mata el hambre pero si es verdad o sea él solo hace show para que le estén dando es como si yo me ofende es como si yo me agarraba llorando cuando me dicen mojado ay pues ya está sin vergüenza me voy a ver pues mija pues como pues es la verdad o sea las cosas como son tú es que me voy a enojar yo porque a ver Leilani tú crees que yo me voy a enojar porque me dicen arizón mijo pues si estoy bien pinche arizón o sea como pero es lo que digo y te critica y te critica que si el pelo que si los dientes que si la nariz pero güey o sea tú estás igual estás peor o sea fíjate primero tú en un espejo él siempre se ha sentido Ricardo que él es un super galán ay Dios mío que él es güero que él canta súper bien que él es un estupendo actor tú crees que si fuera todo eso estaría mendigando ahí por internet claro que no el güey ya sería un gran actor a mí me dicen feo pero hay que ser sincero yo estoy bien pinche feo pero soy bien pinche fotogénico ay mija yo me veo súper bien en las fotos la verdad la verdad claro o sea mi auto viejo de no sé qué año no sé qué año diría pero mi carro es bien reciente la verdad es bien reciente y pues yo no tengo la culpa de estar feo en arizón y con carro no es mi culpa esa es la vida que te tocó tener o sea pues la vida que me tocó sufrir tienes amigos tienes trabajo tienes cosas que te cuestan a ti o sea eso no es tu culpa claro él no tiene eso porque no quiere porque él es más cómodo estar hablando mal de las personas y estar haciendo el ridículo y estirar la mano que todo le den claro fíjate yo hace un año que hablé contigo yo te dije yo no me subí a hablar mal de él yo me subí y les dije a todos primero conozcan primero formense un criterio ustedes no se dejen guiar por lo que él me hizo a mí vayan síganlo vean su canal y ya después ustedes sabrán qué dicen de él saquen sus conclusiones ahorita la gente ya puede decir ya puede dar su opinión ahorita veate ahorita yo hubiera sacado para su viaje cuando estaba en este canal se le mandaba a lo mucho hasta tres veces a la semana se le mandaban 120 110 pesos para el café yo le hace cuenta que llegaban los super chat y yo le mandaba a él y que lo hayan querido sacar como de que ay pues tu miseria que nos diste esa miseria ya la quisiera imagínate yo le ponía o sea por qué no sacan los otros depósitos que les hacías por qué no dicen que eso era para un café que ni siquiera muchas veces no era de que tú les enviabas sino era la misma gente del chat que decía esto es para que se vayan a tomar un café como ese dinero que dice que el otro le robó que porque la tal esta señora le depositó y que el otro se lo robó dije cuál te robó si te dio ese dinero y el dinero no era para ti yo recuerdo ese mensaje Ricardo donde esta señora o señorita no sé qué era le dijo este dinero es para que se vayan a tomar una cerveza o para que vayan al cine juntos otra vez yo quiero verlos juntos y si se da la oportunidad pues que sean pareja eso le dijo esa chica pero a este ya se le olvidó y muy ofendido con el otro que le había robado el dinero nadie le robó nada el trío de pediches Luciano Aguacate y Eduardo a ver la otra la Aguacata bien pinche ofendida cuando le pedía dinero ay es que me manda mensajes a las horas de la noche mija pues casi casi se le vendía hay una historia yo ya no estuve yo también me quedé así como que ¿qué pasó? hasta que salió la china y le cayó el hocico a la Aguacata mija yo te hablaba bonito y todo pero también como no decías que me estabas pidiendo dinero prestado que me hablabas bien bonito cuando querías dinero y ahora yo ya más acoso antes cuando te depositaban era una pinche acoso vieja ridícula pues no porque ellos no lo ven así o sea es que como que ellos o por lo menos Lucho ve las cosas como de yo si puedo hacerlo pero tú no me lo puedes hacer a mí o sea yo si te puedo ofender yo si te puedo denigrar yo si te puedo humillar pero tú no me lo puedes hacer a mí ay no pues que se deje que impudiera y es tan mal o sea tan mal es como dije ya basta o sea tienes un año de que directo tras directo tras directo y me mencionas y me mencionas y supuestamente dice que porque yo me la paso ofendiéndole güey yo ya ni te pelaba ni te topo ya y empezó a joder y a joder y a joder y a joder digo yo ya o sea yo a veces entraba aquí Ricardo te saludaba y me iba porque a veces no sé ni de qué va el tema pero digo ya cumplo con entrar y dejar mi like no entonces digo yo en qué momento o sea si yo hice directos yo he hecho directos hablando pestes de él nunca en ningún lado dice Radón Luchito sigue con sus con sus directos maratónicos etílicos no es que hace 24 horas de alcohol y qué orgullo para él o sea qué vergüenza la verdad la verdad no te digo mira es que él se ofende porque le digan borracho pues entonces cómo te quieres que te diga si te veo 24 horas al día tomando o sea cómo quieres que te diga y no es una vez a la semana o sea hace qué directos tres veces a la semana claro no y te digo cuando yo le mandaba para los cafés les mandaba a los dos ah para el café para el café gracias te quiero bye así como que mensajito no pero pues ya tres cafés a cada uno o sea cuánto no era les daba lo de un día de trabajo prácticamente más aparte lo que les mandaban aparte yo no sé si él no se escucha Ricardo lo ridículo que se oye cuando dice que él se enojó mucho contigo que porque Pedro le quiso hacer este con lo del concurso que fue así como ten te lo regalo aunque no te lo merezcas o sea ustedes le dijeron era una broma o sea era una broma nunca lo entendiste como una broma pero nunca dijiste ahí está su dinero no lo quiero ahí sí no dijo que no o sea él se quedó y ahí está el depósito es que todo se guarda ahí tengo el depósito o sea y después se puede hacer el ofendido pues si a la gente no le gusta cómo canta o sea que sea a fuerzas que le tenga que gustar cómo canta dice dice la usurpadora y te aseguro que no compraba el café puro alcohol del hombre claro ahorita si hubiera estado aquí si hubiera estado aquí ya yo había juntado de café en café yo había juntado para el camión pero es que no ha aguantado el buffet o sea tú aguantas que te digan que te cotorrean que te hagan cosas tú no te pones así como él se pone él nunca aguantó como se llevaba a la cintucha el trato le tomaba tanto todo pero te digo él sí les podía él sí podía pero que ellos le dijeran esto está mal o sea ya que deje esa arrogancia porque no lo va a llevar a ningún lado no y a la edad que tiene a la edad que tiene se me hace que yo siento que pues no a la edad que tiene no ha hecho nada te aseguro que no tiene ni un peso para comer no tiene muchos hay que ser sinceros tiene muchas carencias tiene muchas carencias pero la verdad que a mí está una tristeza de un lado o sea de un lado clasista si tú quieres porque él ha sido clasista contigo y con muchos nosotros pero o sea conmigo me puede decir lo que quiera o sea a mí pueden salirme a decir como te digo que narizón que mojado me vale lleva una vida lleva una vida que ya les gustaría llevar a dos que tres sinceramente sinceramente sí sinceramente sí y a lo mejor ni siquiera en lo económico Ricardo tú tienes una familia que te quiere tienes sobrinos tienes hermanos tienes a tus papás ¿él puede decir lo mismo? pues no él no puede decir lo mismo y aquí yo no estoy filtrando nada ni estoy hablando nada privado que él me haya dicho a mí él lo contó muchas veces en su chat y aquí tienes personas que lo escucharon él cómo se expresaba de su hermano de sus sobrinos de su cuñada entonces digo yo desearía tener eso o voy a estar prefiriendo seguir insultando a las personas ya o sea que deje esa arrogancia que se ponga las pilas y que deje de hacer el ridículo no yo si fuera él yo si fuera él a su abuela no yo si fuera él ahí es donde vive al menos tiene un techo ya lo había arreglado yo como un pinche depa como un pinche depa bien nice uy cariño ya lo había bien nice ese depa pero pues no le gusta vivir en la mugre le gusta vivir en la mugre él platicaba no pues es que en diciembre a lo mejor viene mi mamá y mi abuela y me van a regañar porque está bien tirado porque está sucio pero luego ya llegan y limpian o sea tenía que llegar la abuelita la mamá limpiarle su cochinero imagínate y luego decía es que vienen y me tiran todo o sea me tiran todo porque yo tengo todo así regado güey en el refrigerador hay fotos donde el refrigerador tenía gusanos comida echada a perder con gusanos así en la mesa un tiradero con o sea horrendo o sea güey que asco la neta imagínate yo siento que en lugar de andar criticándote a ti a mí o a toda la gente del chat debería empezar por limpiar su casita antes de ponerse a hablar de las demás personas claro pues que esa gente se le hace más fácil salir a criticarme a mí porque personalmente me critican que en vez de ponerse a hacer algo productivo por ellos yo por mí yo siento hasta el momento tengo muchas cosas que estoy haciendo bien digo tengo un negocio voy a abrir otro me va muy bien en todos los aspectos y que alguien que no tiene metas ay no qué horror mira del Ricardo que yo conocí hace un año año y medio o sea yo te puedo ver que ya estás mejor o sea ya tienes más cosas tienes tu negocio tienes tu carro tienes tu teléfono que te acabas de comprar tienes más seguidores en tu canal no necesitas hacer directos diario porque pues no no vives te vas con tu familia con tus amigos y si me preguntas yo en todo ese tiempo que lleve de conocerlo y de seguirlo él nunca hizo nada al contrario se iba haciendo de enemigos la gente lo dejaba de seguir sus disque amigos ya no lo querían exactamente que recuerde como trató a su amiga que recuerde como se portó con ella ahí en directo como la ofendió sin ella hacerle nada amiga que lo que lo ayudó mucho mucho de su vida claro tan solo con la china oye ya salió mal con la china pero ahí la dejo porque pues me va a quedar así como que güey con lejos de que si la china me dijo cosas o no o la pasamos mal la china me mató el hambre me le pedí dinero prestado me limpió hasta la mesa pues ahí la dejamos ¿no? pero no tiene el cinismo de hablar de la china era el pago por escucharla porque yo escuché que eso dijo ¿no? que era el pago que ella tenía que darle por escucharla ¿no? imagínate o sea como eres cínico o sea no seas cínico eso le hubieras dicho esto que me está que te estoy pidiendo es porque yo te voy a escuchar pues es un pago pero no eso no o sea yo yo tengo entendido que le sacó mucho dinero mucho no pues si la china ha sacado muchas pruebas y bastante dinero y la china como los defendía los defendía capa y espada bueno pues no yo no he escuchado Ricardo que es bien cínico que dice que si la tarjeta de esta señora no pasó y que no sé qué güey pero si si te compró los tenis y tú ya ibas con esa intención de que te comprara tenis imagínate o sea no mientas porque ella se metió y que porque ella se iba a comprar no güey tú llevas con esa intención de que ella te comprara algo ese día que la conociste y eran unos tenis imagínate qué vergüenza le sacó la ropa le sacó muchísimas cosas demasiado demasiado yo la neta yo siempre dije yo a la china si le echaba sus buenas habladas y sus arrastradas cuando estaba con esto pero ya después dije pues ya x yo la china su rollo ella su rollo yo el mío o sea yo ni me meto con ella ni nada yo ahorita con el que con el que ando así es con el amigo ese que tiene ¿por qué? porque hizo cosas pues ahora sí que en la comunidad oye oye ¿qué es eso? fíjate Ed y Lucho hicieron una estafa lucrando con la enfermedad del esposo de Thalía ¿qué pasó ahí? no sé ¿por qué? pues tú recuerdas que su esposo de esta chica subió conmigo ese día a la llamada pero pues no que supuestamente que le habían mandado un teléfono pero que le insultó así bajita la mano le hizo ¿para qué lo quieres si no ve o algo así se hizo el escándalo ¿no? con un pinche teléfono corriente algo así eso fue por su avaricia de Lucho ¿no? porque ese teléfono hace cuenta que la plática era entre Jenny y Thalía del celular que ya iba a cambiar esta chica entonces Thalía le dijo que si lo vendía y que si se lo podía vender porque lo quería para ella ¿no? y este güey así o sea dejó de hacer el ridículo y luego dijo ¿tú para qué lo quieres? tú no vas a saber usar ese teléfono o me vas a decir que con eso vas a hacer las tareas de tu hija o ¿para qué lo quiere tu esposo si tu esposo no ve? o sea güey todos nos quedamos así como de ¿por qué dices esas cosas? no, no, no dámelo a mí dámelo a mí yo sí le voy a sacar buen uso yo voy a hacer videos yo voy a hacer películas mándamelo a mí pero o sea esta chica no lo estaba pidiendo gratis ella se lo iba a pagar y total que de ahí salió de pleito esta chica mejor ya ni regresó y este güey un día se puso a insultar horrible a su marido de ella y digo pues si el señor no te hace nada pero así es este tipo o sea este tipo es así de despreciable es el típico que lo ayudan lo ayudan o son amigos y después se enojan y le andan insultando a la familia o andan sacando de lo que hablaron casi casi juro que es así así le hizo a ella una amiga amiga o sea amiga personal de que fueron a la escuela y todos y digo por una pendejada perdiste tu amistad por una pendejada por una pendejada insultas a su familia que te pasa o sea yo la verdad yo no le hubiera mandado nada pero pues ahí fue decisión de esta chica que le regaló el celular ya es como te digo cada quien con su dinero y sus cosas hace lo que quiere pero yo a este tipo tan desagradable no le daba nada no se lo merece Ricardo ay no se merece nada tanta gente que de veras necesita las cosas y este tipo tan despreciable pues que no se merece nada o sea se merece que se ponga a trabajar tanto presume de que director de cine de que cantante de que actor pues órale mueve y ponte a trabajar oye si tanto se quiere largar de viaje a Morelia ¿por qué no se va a cantar a los camiones? pues claro no que es muy buen cantante que se vaya a trabajar a los camiones y que le den dinero y ahí sí le vamos a aplaudir mira quería por un viaje fue y cantó en los camiones y se lo dejó no a completa hay que completarle ¿no? pone su paypal pone su tarjeta y órale déme porque me necesito ir de viaje y me voy y tantos días ¿no? ah todavía pone días ah mira nomás sí por unos días así fue lo que yo vi que decir ay que cínico pero nada que trabaja el hombre no pues no y mucha gente le deslizó o sea mucha mucha gente mucha y te digo o sea yo yo a lo largo de estos años pues fui viendo que a varias personas de ahí que llegaban a su chat las trataba así y casi siempre era con las mujeres Ricardo siempre siempre había gente que dejaba de ir y luego yo me enteraba pues no pues es que fue porque tal cosa porque en su grupito se metían y ahí hacían pleito y todo pero siempre era por él siempre no es que son muy problemáticos ejemplo yo mira si a mí salen a mí a decirme cosas yo voy a ser sincero cuando antes salía a mí que me decían cosas o me decían programas como que sí me alteraba y quería decir cosas ya soy en una etapa de mi vida que si me dedican programas me dicen cosas ya me río de lo que me dicen ay sí güey no me interesa no les voy a seguir la corriente no me interesa yo no vivo de eso que claro el pinche escándalo deja vistas pero no ya no la verdad yo ya no si me quieren decir cosas que me digan no me importa y vienen ignorados así literalmente sí soy sí soy y todo sí soy pues que sí soy la verdad sí sí o sea dices pues sí yo sí lo acepto no soy como tú que todo lo niegas y te ofendes ¿no? sí o sea como digo sí soy o sea y más porque ahora me dicen cosas me dicen feo güey estoy feo estoy bien culero la neta pero con un chingo de suerte que ya quisieran varios este narizón o sea me quieren insultar diciéndome narizón dices güey pues sí estoy ni me voy a salir y decir no estoy narizón ¿qué les pasa? no güey pues sí estoy al pedo pues sí estoy o sea no a mí no me ofende estoy en una etapa güey son a mí se me hacen pendejadas de niños de que hay narizón y yo llorando ay güey jamás mi vida jamás ya crecí y miren Ricardo se ofende conmigo porque yo le digo güey no cantas tú no eres maestra de canto a mí no me gusta como cantas o sea hay que ser sinceros yo estuve tres años en la rondalla de mi pueblo y que yo sí sé cantar y bueno ok y eso te hace un profesional güey o sea no es necesario ser Lolita Cortés para saber cuando alguien canta y alguien quién no con eso sí o sea tú me decías se super ofende el señor se super ofende pues si no canta es como te dije si lo fuera estaría en un programa de televisión estaría trabajando no estaría haciendo el ridículo y mucho menos ese día yo sí lo escribí ahí en el chat que recuerde porque Pablo Valentín lo mandó a la chingada y porque ella no sacó ese programa que estaban haciendo porque siempre es un hablador siempre abre la boca de más y siempre queda en pinche ridículo y yo siempre dije yo siempre dije si se sabe en esa historia de por qué lo corrieron ah pues sí y yo siempre dije él nunca habla por él o sea que diga yo pinche no sé qué siempre ha de meter al otro arañado ay es que los va a venir ahorita va a venir el otro arañado por no decir su nombre va a venir que diga él yo pero a huevo anda embarrando al otro o sea por qué tiene que embarar a la gente por qué no sé amarra sus pantaloncitos y dice yo digo esto yo yo por qué siempre tiene que decir o esconderse bajo las faldas de los demás claro pero uno nunca lo va a hacer siempre anda metiendo al arañado al otro siempre lo anda metiendo o sea wey pues di yo yo por qué el otro se estaba muriendo ahí entubado y todo se dice pero va a regresar y los va a arrastrar que me arrastre papito que me arrastre miedo no tengo que saque lo que tenga que sacarme vale madre así literalmente miedo no le tengo y pues no la verdad no me interesa no vive mejor que yo con eso les digo todo ay que se vea primero él o sea las cosas que él hace y que luego se ponga a criticar a los demás y que cuando quiera criticar a una persona por su físico primero se ve en un espejito exactamente para que vea que él no es él no es el adonis que cree que es no lo dice no es que a veces me da hasta risa ay que lo vamos a llevar para que arrastre unas cuantas tú crees que le voy a hacer caso a alguien que se la pasa pidiendo en youtube ay mijo cómo crees mijo hay niveles o sea se me antoja algo y me voy y lo compro o sea eso es lo que digo critica y critica que si que si Pedro pidió que si esto que si el otro pero él hace lo mismo aparte Pedro no pidió el que el de la idea fui yo yo fui el que hice eso y yo si entregué las cosas vi el video que no pude mostrar porque eran menores de edad yo si mostré no iba a mostrar eso pero yo vi que si entregué el dinero y lo mandé y si se hizo la compra Pedro nunca vino a decir hay que hacer un envío para que pidas para mí no la idea fue mía fue mía pero no entiende no entiende pero es a lo que voy Ricardo o sea que le importa si le donan al otro o no que le importa si él hace lo mismo él pide dinero en privado en su directo en donde quiera que se pare él pide dinero entonces que tiene que andar criticando a los demás si piden o no piden es bronca con que cara se pone a decir eso cuando debes tener vergüenza ¿no crees? también critica al otro que porque el otro toma cervezas digo ay a mí me dijo que borracho mi hijo pero no es lo mismo emborracharse ahí en el mugrillo en el mugrillo que tú vives emborracharse en un antro bien mi hijo aparte yo no manejo tesoro yo no manejo cariño no es lo mismo hay niveles yo alzo la mano y me traen la cerveza y tú andas pidiendo la mano para que te den una recuerdo que también sacó eso de cuando tuviste el accidente yo recuerdo que tú no ibas manejando no yo no iba a manejar yo iba a hacer una transmisión imagínate entonces ¿qué dice? o sea no se pone a ver que es muy es muy incongruente todo lo que él dice todo lo que sale de tu boca pero pues ahora sí que se puede esperar de ese tipo de gente que estudie que se cultive que termine de estudiar que estudia algo yo con que se bañe ya con que se bañe es ganancia sale todo mugroso y dices tú güey bañate mínimo si vas a perrearme o como tú quieras llamarle bufe o como tú quieras mínimo bañate mijo bañate pero pues ni eso que limpia su casa o sea ya mínimo que cuide a la pobre gatita que le dé de comer yo los domingos mi hijo déjale yo los domingos me encargo de lavar toda mi ropa acomodar todo mi cuarto para que esté todo para que esté limpio toda la semana mínimo porque pues yo tengo que hacerlo a huevo a mí nadie me lava yo tengo que lavar tengo que lavar tesoros pero yo creo que él no lava él siempre anda así todo desalineado todo sucio ay no qué vergüenza a mí me a veces a mí a veces hasta me da como asco ay no qué horror es que él piensa que uno le dice las cosas porque lo quiere ofender pero no o sea es lo que uno ve en la pantalla es lo que él refleja en la pantalla o sea yo cómo te voy a decir a ti Ricardo ay Ricardo bañate limpia tu cuarto ay no mija me ofende no mija yo nunca he visto que tu cuarto esté tirado nunca te he visto sucio yo no te podría decir eso ahí sí te estaría ofendiendo yo a ti pero por qué el otro se enoja porque la gente le diga eso y ahora no quería que saliera su realidad para que invita a la gente a su casa exacto oye mínimo la voy a invitar y mínimo me pongo a limpiar y esa misma gente la misma gente que andaba filtrando las pinches fotos del mugrero sí pero por qué o sea él sabía que iba a tener visitas porque no se le puso a limpiar o yo creo que esperó que la gente llegara y le limpiara le hiciera limpieza no ay la china la china aparte que le mataba el hambre allá afuera y los tenis oye le tenía que limpiar la casa ay no que ay china ay no con ganas tenía la china aquí para cachetearla yo la verdad nunca quise tener así un trato más cercano con él no nunca ay no qué bueno que no fuiste a ver si no te imaginas acércate con él pobrecito que vea el cine con él no gracias yo tengo muchas cosas que hacer ay no no cariño gracias yo sí tengo para la entrada y no pienso pagarla de él no nunca quise porque yo sentía que ya dar ese paso era como que ella dice domadores de puercas dice domadores de puercas güey y luego casi llora cuando nadie lo apoya con sus maquillajes qué nadie aportó porque el mismo corrió la gente que la apoyó ay no entendí dice bienvenidos a los que que van ay son bien perras sí Ale nadie quería conocer hola a toda la gente del chat creo que ni los saludé o sí los saludé hola a todos donde la Toni Villa a que olía Lucho ay pues a puro perro alcohol y mugre y humedad el trato bien ofendido porque porque le hacían este burla con lo de este güey ¿no? pero si todos lo vimos como andaba ahí agasajándose y de todo y ahí andale en vivo creo que lo puse privado donde ay donde se están metiendo los de dulce el otro y le sale ay que asco todos lo vimos ¿por qué se ofende? ¿por qué dice que el otro tipo inventó eso? él no lo inventó no estaba en vivo nosotros lo vimos o sea vimos todo lo que pasó ¿cómo nos vas a decir que eso no pasó y que fue invento del otro? sí ay yo qué horror el Toni Villa de oler a igual ay pues Toni Villa de oler a igual recuerda que me filtraron un audio donde dije Toni Villa huele bien feo yo creo ay pero filtraron pues sí sigo pensando lo mismo sigo pensando lo mismo a mí no me cae mal fíjate que no me cae mal que el lucho sea así como es dice domadora de puercas que casi ay ya dice ay domadora Leilani te reclamaron y te tiraron porque no se vieron en ese viaje que hicieron ¿en cuál viaje que hicieron? ay no cuando fueron a lo del prime y todo eso no yo tenía muchas cosas que hacer yo que iba a andar ahí perdiendo mi tiempo hay que mandar ahí nada más infectando gente ay qué horror y luego o sea cuántas personas eran y en ese palomar ay no y si no yo ahí no ay no Leilani tú que andas así en esos arhuendes en esos congales mija te vas a quemar bien feo que algo ocultaba y le digo sí yo soy la hermana gemela de mp3 yo soy su hermana gemela yo soy lo peor yo soy todo lo que tú quieras di lo que quieras pero yo no me vas a conocer o sea por eso se ofendieron porque tú no quisiste porque no quisiste ir ahí él 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 siempre se ofendía porque decía que yo no daba la cara que yo era no sé qué que el día que diera la cara yo güey yo no tengo por qué dar la cara yo no subo video yo no hago directos yo no vivo de de las donaciones yo no vivo de esto a mí que no me interesa dar la cara o por qué te la tengo que dar exactamente pero es que tantos años y no me das la cara que que ocultas o sea güey si no te quedo conocido no te quiero conocer me das vergüenza que me vean contigo pues no o sea a mí no me no me inspiras confianza no te voy a enseñar quién soy yo o quién es mi familia o cómo es mi vida no te importa con que sepas que tengo mis animalitos y ya porque hasta eso siempre me andaba fregando de que que yo creo que yo era rica que porque tenía muchos animales o sea siempre se hace unas ideas bien locas y tú así con tus perritos y tú así piensa que somos ricos no somos ricos ya escucharon no somos ricos yo sí le decía pero eso sí mis animalitos están mejor alimentados que tú y bien bonitos y bien bonitos o sea güey o sea en vez de que se ponga a trabajar y diga güey yo quiero tener lo que tiene aquella persona prefiere criticarla antes de ponerse a trabajar y conseguir algo mejor tal vez ese señor todo critica porque ya es un señor o sea ya tiene más de 35 años ya que ya que madure vive como si fuera un adolescente se quedó como si tuviera 20 años se le había hablado de la academia de cosas que pasaron hace años o sea ay mi gatita lo saluda ya la invoqué dice el usurpador dice que las que no mostramos nuestra carita no contamos así que si ofendemos a alguien no cuenta pues sí pues tiene razón muy lógico es que sí oye pero dices tú que no evolucionó nada desde nada más que se ve igual de sucio y mugriento pero más acabado con el tiempo o sea no ha evolucionado nada 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 o sea sigue igual su casa sigue igual todo igual ay no qué horror a mí esa me da triste esa con ganas de aventarle un bolillo ahí come ahí come hasta eso hasta eso es fino el señor él no come bolillos ahí sí que me acordaron del día que llevó a este ¿cómo se llama? Yoseli que el pobre Yoseli le aventó un bolillo ahí según un mollete y un agua de jamaica y el pobre Yoseli ahí le dejó su agüita de jamaica y su mollete duro ¿y no se ofendió? pues sí sí se ofendió dijo ay o sea porque pues Yoseli es este es humilde mi Yoseli y pues prefirió no comerse eso que que no o sea o sea en serio se muere un mollete y nada más de hecho hay una una tira de de que esto Oaxaca ay se me antojo yo soy bien sencillo y me gusta toda la comida el agua de jamaica no pero los chatas sí no a mi Yoseli le dice no pero esa agua de pura porque si no esa agua de pura no me la puedo tomar ah mira si no tiene tequila no quiero nada sí ay qué asco ay no también tú cómo te cómo te vas a involucrar con ese tipo de gente ay mira más bien lo bueno es que ya me libré de ahí ya me salí de todo ese ambiente tóxico ya este pues y a las personas que ofendí por andarle defendiendo a él pido perdón pero dice Mateo dice te acuerdas cuando un venezolano le rechazó un bolillo el venezolano cómetelo tú te ves más hambriado ay mi perro ya se andaba comiendo a mi gata ay no es que ya ves ya no vendé sí sí recuerdo eso oye este a ver el venezolano dijo no mijo cómetelo tú estás más muerto de hambre que yo te ves más hambriado que yo déjatelo es que ha pasado tanta cosa ahí en su canal que son anécdotas muy cómicas es que ya había de cambiar yo siento que uno llega a una cierta edad donde uno ya cambia así como que güey ya no somos adolescentes ya no me voy a comportar como un adolescente ya debo que ver por mí ya cositas así o sea yo en buena onda o sea él hablaba de cine pero había cosas que él no sabía de cine de películas que él ni tenía idea que existía dijo ¿por qué mejor no te preparas bien y haces tu programa y porque a lo mejor sí la podrías hacer pero pues no pues yo te digo él nada más te decía que sí pero nunca hace nada o sea él vive de sueños él vive de que va a trabajar en una película de que va a ser director de que es maestro de que da clases pero nada eso es verdad o sea ¿por qué viste eso? ¿por qué no sube videos? sería interesante verlo haciendo cosas positivas ¿no? pero no yo creo que a él le deja más el estar hablando mal de las personas o sea piensan que YouTube es para subirte ofender gente agredirla ay la voy a arrastrar no güey me da triste me da me da risa y me han mandado decir oye que te mencionaron no sé quién y yo no te lo juro siempre me dicen oye es que te mencionaron te dijeron esto pues que diga güey ahorita yo me voy a tomar un café ahorita voy a desayunar con unos amigos que diga lo que quiera güey o sea la neta no no digo porque a mí me llegan videos de que mira lo que dijo y ya ni siquiera dice tu nombre completo o sea ya la de la L ¿no? digo pues ten los pantaloncitos y di mi nombre completo ¿no? si tanto valor te das pues dilo completo pero no o sea amiga ay que el narizón pues ya saben que soy yo bueno también está el Edu porque pues yo y el Edu nos sobra nariz se atrevió a embarrar a toda la gente del salseo ellos no se han metido con él cuando él fue a meterse allá le dieron una arrastrada y yo todavía lo defendí y ya nadie se acordaba de él y ahorita se pone a mencionar los que que gente nefasta o sea se pone a hablar de cosas que él ni sabe o sea ni lo topaban pero ahí va a meterse ahí va a meterse y a platicar cosas que él no sabe cómo pasaron a ofender a personas que ya ni están ahí y todavía dice si la reina de todos esos es ella y yo wey ¿qué te pasa? o sea no no me confundas precioso no si digo no esa es gente que nunca va a progresar no sé cuánto cuánto más o menos como cuánto tiempo llevas conociendo ese tipejo pues fue como desde ¿cuándo fue el temblor? 2017 ay pues ni sé yo no sé de fecha cuando salió la IMEP3 que que se casó en comunidad ah Adriana Salte no pude sacar a los perritos no pude como desde esa época yo lo seguía antes porque digo que él se metía a hacer promoción al canal del tonto y dice y ponía su link hacia spam y pues de ahí muchos los seguimos y este ah pero él siempre se ha sentido que él es el creador de todo el mundo ahorita que me acuerdo porque él dijo que no que él hizo al tonto y que él hizo al dado y ay que no se de ridículo inventado ay no me da asco dice pero es que también dice que mis frases mis lentes y yo ay por Dios hay precios son esos también corrientes pero me gustan y yo se alocaba porque me decía no es cierto el tonto fue el primero que empezó a subir cosas de bueno yo conocía al tonto así en Facebook que subía cosas de la IMEP3 y luego este cayó cayó ahí al canal del tonto y siempre entraba a hacer spam pero nadie lo seguía o sea yo lo empecé a seguir porque él decía que subía reseñas de cine y que no sé qué pero al final de cuentas terminaba sabiendo más yo de cine que él porque tú si ibas al cine y si mirabas la película pues sí él siempre anda en el agua ¿no? siempre anda tomado dice Mateo es que ayer mi novio me agarró como machete prestado ¿cómo es eso? ah sí ayer mi novio aquí le conocí la vuelta de gato ¿no? pero ¿cómo es eso que como machete prestado? ayer mi novio me agarró como machete prestado hay alguien que me diga ¿cómo es eso? la quiero usar ay ayer me agarró un viejo como machete prestado a ver ¿alguien me puede decir cómo es eso? ¿cómo es eso que tú no quieres? no sé ¿cuántas gentes tienes en el chat Ricardo? en el chat no sé pero en el en vivo están 161 personas ah mira tenemos mucho público espero que no le caiga mal a alguien de ahí y si le caigo mal perdón perdón no dice la usurpadora que pues contigo no tiene ningún problema y que pues amena contigo dice Catalina Akril dice Catalina Akril Leilani me gusta tu voz ¿cuándo subes un en vivo conmigo? dice Catalina Akril ay Dios ¿y tú quién es esta? yo así de ay quién son no, sí la he visto sí la he visto aquí en tu canal sí y dice Mateo dice frase chapaneca es cuando te dan duro contra el muro ya ves aquí se aprende mucho ay sí es cierto yo quiero que me agarre un viejo como machete prestado aunque no salgamos de nuestras casas como entendemos aprendemos mucho ay sí es cierto a mí una vez me dieron como como rata en balde a puro palo pero pues yo goce y goce dice dice Pamela lo vas a usar con el fantasma sí me dio como machete es que no veo el chat pero hola a todos los quiero mucho a todos y gracias por siempre apoyarme porque solo basta con decir quien aprecia a Leilani y quien aprecia al otro y pues ya no a lo mejor perdón por mi arrogancia pero es la verdad sí dice yo tenía como de ay sí vas a canal de Pamela ¿no? algo así ¿cómo era la frase? ¿cómo era la frase? me dio duro como me dio duro como ay cómo era la frase como machete prestado como machete prestado me dio duro con machete prestado que la vuelva a poner a ver a ver tú mate vuelva a la poner ay la quiero usar te dio un duro dice dice pregúntale a Leilani que cómo salió Lucho Peluceo de los Gorilovers es que eso no me acuerdo pero es que se metió con los meros mengros se metió con los malcriados y salió me agarró me agarró como machete prestado hay alguna captura de pantalla porque la quiero usar ya es que los malcriados no todo mundo los quería o al menos cuando yo estaba ahí todo mundo los quería y y entrabas a sus directos y eran miles y miles de personas viéndolos ¿no? dice Isabel Vázquez pero se lo bufaba bien bonito le hicieron muchas cuentas en Instagram de pues sí para tirarle a él dice Isabel Vázquez saludos y ponte guapo están hablando de Alfonso Cuarón de Alfonso Cuarón pues es que él se siente así ay sí vea pobrecito yo creo que ha de ser su sueño frustrado y pues la verdad así como va y así como se mantiene nunca lo va a lograr yo pensé que lo decía de broma pero no lo dice de broma él se siente como Brad Pitt él se siente que es rubio que es guapo que estamos muy preparados y ya cuando lo vi que parece tapón de alberca y que está todo lombriciento dije dice dice usurpadora tanto se lo bufaron que se que se quería desvivir ay pues lo hubiera hecho papito lo hubieran dejado es que eso ya tiene años pero sí se lo troleaban bien bonito y los gorilovers yo nada más yo nada más bueno yo me metí yo de short estoy muy metido en las páginas esas pero ay me da harta risa como le dicen yo sí se igualdad y así al este tenía una cuenta que tenía sus ojos pero era la cara de un caballo y los dientes de caballo el viejo del guarache canta hermoso canta hermoso divino como los mismísimos ángeles es más yo quiero que su disco ay do ay no no pues ya mira ojalá se le cumplan sus sueños guajiros ojalá encuentre un trabajo y se olvide de internet eso es lo que yo le deseo a él que tenga una buena vida yo no le deseo nada malo pues yo tampoco literalmente que tiene se le haga en realidad y que ya deje que empiece a ganarse su dinerito por él mismo y que deje de ser mantenido eso es lo único que yo le deseo pues sí porque la verdad ah y que encuentre a alguien que lo quiera que encuentre a alguien que alguien encuentre el amor y que le dé como machete prestado que le dé el muro frente al muro o como machete prestado sí que le dé como rata en balde yo no le deseo nada malo y como sé que va a hablar y que va a decir y que va que lo diga porque sé que no me va a dejar en paz Ricardo o sea por más que yo le diga que yo no paro y que eso no me va a dejar en paz o sea tú le mencionas algo y te sigue hablando de cosas que pasaron hace años porque no se le olvida está muy es gente que no supera eso no supera o sea que vaya a terapia que busque ayuda pero que ya exactamente a mí me da como que está triste a mí me da como triste no le deseo yo el mal pues ya que más mal le puedo desear ya con la vida que lleva pues ya que más la verdad no o sea no realmente no es vida la que él tiene o sea no solo vive muy vive muy mal y no es que viva o sea en un puede vivir en un departamentito de esos de interés social pero puede tener limpio y bien arregladito pero no el que él tenga su casa así en ese desorden que la tiene es porque así él tiene su vida claro y siempre la ha tenido entonces yo creo que recibió ayuda tuya recibió ayuda de mucha gente de tu chat claro y cómo lo pago ofendiéndolas ofendiéndote a ti aquí mucha gente de tu chat le dio dinero sí y están aquí contigo y no están con él claro uy si yo les contara quién le pidió prestado cinco mil pero pues eso no se hace cuenta porque me lo contaron en privado y se hizo el ofendito pues yo sé yo sé de alguien ahí que le dio y más bien de mucha gente que le dio mucha gente le dio y a mí me da coraje Ricardo porque hay mucho o sea yo sé son sus seguidoras y lo que tú quieras pero me da coraje porque en privado y esto sí fue en privado hablaba mal de esa de esa gente y digo cómo eres tan cínico para entonces sí por privadito o ahí les pides dinero pero atrás decías cosas de esa gente o sea qué cínico eres sí yo cuando se termina la amistad ya se terminó la amistad pero pues eso andar sacando te imaginas andar sacando lo que se contaron en la amistad está corrientísimo imagínate si tú quisieras como te digo si tú quisieras sacar todo pues sacabas todo pero yo nunca he visto que seas así o sea yo he visto que tú te peleas y ya o sea o les dejas de hablar cuando el otro me dijo cosas yo pude ver sacado mil cosas o o sea no la verdad yo ni voy a sacarles nada total es que no va me voy a poner a sacar cosas de él cosas de su vida privada cosas de esto porque ya me tienes hasta el gorro pues lo voy a hacer pero no no me interesa los comentarios que yo puedo hacer en el chat son a modo de burla hacia él porque es lo único que me que me ocasiona burlarme de él reírme de su vida porque pues hasta ahorita no ha hecho nada ni lo hará ni lo hará el haberlo seguido seis, siete años pues creo que pues me da el derecho te da el derecho de hablar del pacto y digo pues si a mí me estás fregando pues yo también me puedo reír de ti pues sí pero te tampoco se sienta o sea que tampoco se sienta tan importante porque no lo voy a seguir haciendo eternamente no o sea no dice Leilani yo desvelándome por ver ese desgraciado ese Club MX sí ay no yo desvelaba yo pues porque me daba lástima Ricardo perdón que diga esa palabra porque es fea pero me daba lástima de que él estaba ahí que le decía vete a dormir y no se iba o sea yo no veía ahí a sus amigos discúlpame pero yo no los veía ahí o sea la única tonta que estaba ahí viéndolo y escuchándole sus tonterías era yo imagínate doce horas o sea un chingo de horas ahí nada más pasando hambre y pidiendo o sea borracho y dices tú qué pedo ya duermanse me acuerdo que yo me levantaba y todavía seguía en vivo salía del trabajo y él todavía seguía en vivo a mí me ha pasado eso que luego y tú sigues aquí no manches te vete a dormir ya come algo luego lo mandabas a comer y no y te decía pues mejor mándenme la hamburguesa o mándenme los chilaquiles eso así pero siempre ha sido así hasta con tristeza ay pobrecito pobrecito no digas pobrecito porque pues entonces más le van a tener la hostia no ay no qué asco ay no qué asco que se ponga a trabajar es que entre más lástima le tengan menos se va a poner a trabajar pues sí claro eso es cierto mejor digo sabes qué cabrón levántate a trabajar ándale levántate cuál pinche pobrecito levántate pero pues no tienes dos manitas dos piecitos te sirven órale que se vaya a lavar carros como te dice a ti si anduviera lavando carros no voy a andar pidiendo para un camión pero no exacto mira que los que lavan carros se llevan su buen dinerito pero pues no él prefiere estar ahí aplastado en su sillón mugroso pidiéndole dinero a la gente ay no ay la verdad yo no yo me duermo bien a gusto y después se atreve a criticar a las demás personas que estafadores que no sé qué ay por favor no te mordiste la lengua dice usurpadora Leilani cuando le mandé a ese perro habló mal de mí habló mal de mí me constró ¿sí? me constró ay que sí ay que es usurpadora yo todavía creo que me dijo que si le recibe le dije no ¿cómo crees? o sea no y me dijo ay pues ya lo hice total ¿qué más da? dije pues entonces para que me preguntas usurpadora que se habló de ti sí sí dice Pamelita está así en unas ropas de rechitas pues es que uno nunca lo andaba grabando ni nada pero sí 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 habló ay pues ¿de quién no ha hablado? ¿de quién no ha hablado? de todo el mundo te digo que de todo el mundo no ha hablado este señor hasta de la gente que tiene ahí en su chat pero no te digo de la otra que le sacó a la familia a los hijos y la camioneta y que le gustaba el marido de la otra y la otra bien ofendida de la gente que los sigue o sea a mí me daba mucho coraje cuando se ponía a hablar de dos chicos que viene ahí que siempre los siguen como que le tenía mucha envidia a uno de ellos pues porque el chico es bien agradable está guapo y todo y siempre decía ay que tú eres una no sé o sea ya sabes su palabrita que siempre dice sí y que porque le bajaba a los novios y que no sé qué te pasa o sea siempre he hablado así de la gente que está cercana y pues uno lo tomaba así como que ah pues sí órale como que a risa pero a la larga dices tú wey no mames te vas desayudando y nada sí o sea todo de que están aquí un ratito viendo escuchando tus tonterías tú ofendes a las personas ¿no? Catalina aquí estamos hablando de 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 lucho mugroso fíjate que había una chica que estaba estudiando y ella era foránea y obviamente rentaba ¿no? para estudiar rentaba una habitación y este tipo y uy no pero me dio mucho coraje porque se puso a ofender a esta chica que está estudiando que está pagando su renta a decirle pues tú ni casa tienes tú tienes que vivir ahí derrimada así le decía o sea esa chica estaba estudiando foránea pagando una renta y ese mugroso se ofendió yo yo vivo en mi en mi casa en mi departamento es mío yo güey no es tuyo o sea ese departamento es de tu abuela no es tuyo ¿cuánto te costó? ¿y por qué la ofendes así a ella? pues ella está estudiando estudiando y así muchas cositas así y era una seguidora de él fíjate síganle esa gente síganle contando sus cosas porque saben que a la primera que se enoje con ustedes les va a sacar todo y eso se ve tan mal la verdad él saca todo y ha sacado y ha quemado a mucha gente de la que ha estado en su chat o sea él es así pues que siga ahí o sea es que es una lucha ahorita a la usurpadora ¿no? que le dio dinero si le dio dinero ¿por qué estás hablando mal de ella? ay la usurpadora o sea la que la usurpadora le dio dinero desgraciada infeliz a mí no me ha dado nada pues es que ella ya aprendió la lección también Ricardo o sea ya no depósitame esurpadora depósitame para hablar mal de tija es que uno aprende la lección y dice no ya no no ya no vamos a volver nada ya no vamos a volver a lo mismo mira yo le ayudé pero tampoco te voy a decir ay le di los millones no yo le di muy poquito porque me acuerdo que esa vez se ha habido a su playa esa nudista en Oaxaca y no tenía para una cerveza así que no tenía para ponerle crédito a su celular y ahí está la leilani depositándolo ¿cuánto le depositaste? ¿cuánto es poquito? pues ya lo que sea yo le mandaba 120 ¿cuánto? como 500 pesos porque quería para sus cervezas y quería para recargar su celular para poder hacer para poder transmitir ¿y tú por tarde de ver los pinches huevillos mugrosos ahí estás? ay no mija qué asco qué asco ay guacalas qué asco puede apestar horrible guacalas ay no nada más de ver imagina mira yo no entiendo cómo esos viejitos que se meten con él tienen un estómago para estar con él qué horror pues si les cobra pues esto güey hay estómago para todo y si les cobraba pues qué bien y si no ay no qué asco no yo creo que las da sí de gratis ay no lo porque andan bien al añadir dice el toby lo insultó después de hacerle un pinche video tan más estúpido ahí me di cuenta que no sabe nada de dirección sinceramente no sabe pues no sabe que sea si eso no sabe no sabe es que es lo que te digo si supiera estaría trabajando y yo creo que tú todavía estabas o todavía le hablabas cuando tenía ese trabajo que creo que lo despidieron porque no sabía usar el taladro y porque se ponía el brinco de que lo ponían a cargar cosas y él no quería hacer eso y él dijo yo me salí yo me fui porque yo no puedo estar en un lugar donde la gente es maleducada ay mi hijo el educador qué mentiroso te mandaron al diablo porque no sabes hacer nada por eso lo corrían o sea en vez de que le ayuden a la gente oye oye dónde podría ahorita bueno te les cuento algo un chismesillo que me enteré en la mañana dice el taladro dice tú la richis y tú dije algo mínimo y se volaba de que no sabía hablar inglés pero el imbécil ya quisiera pero ¿qué pedo gorgorique? ¿qué? no entendí pero es que él tampoco sabe hablar inglés o sea creo que que lo han escuchado como habla inglés y pues no sabe hablar inglés entonces ¿por qué se burla de las personas? ahí se va a burlar de todo lo que no tenga o no pueda la verdad pues sí es que él ya es así ¿verdad? como que siento que desde chiquito fue muy envidioso es que nunca ha tenido nada hay que ser sinceros ha tenido tiene demasiadas carencias demasiadas carencias y pues lastimosamente a esa edad que tiene sigue teniendo carencias y pues lastimosamente está así con sus carencias porque pues no hace por por trabajar y decir me voy a trabajar para comprarme esto que no tuve o que quiero sino nada más está acostumbrado a enseñar la pinche mano para que le den sí mira está acostumbrado a eso porque si no le da a la gente que es su amiga o la gente del chat les tira la mano a la abuelita o a la mamá y yo creo que eso no debe de ser o sea uno creo que ya está en edad como para ayudarle a la familia y no para darles problemas yo imagino yo creo que igual que yo creo que su mamá estaría grande pues ya pues ya mi mamá ya está grande pues ya uno ya creo que a una cierta edad ya le toca más que nada pues apoyar a los papás ¿no? porque uno ya está grande pero él no lo ve así como que él sigue con esa mentalidad de tengo 20 años sigo estudiando y le tengo que pedir no y está mal o sea está mal si yo no tengo pues yo me meto a trabajar de lo que sea ¿no? pero él no lo ve así pero cada trabajo todos los trabajos es poca cosa para él sí todos los trabajos son poca cosa para él todos no pues se va a quedar ahí esperando un buen trabajo porque se la vi la vida esperando un buen trabajo para él y va a llegar se va a hacer viejo sin dinero sin un peso sin nada y no tiene nada o sea lo poquito que tienes gracias a la mamá y a la gente que le ha ayudado pero no tiene nada o sea las fotos y la cámara no mienten y ese departamento está igual desde hace 7 8 años ay no qué horror ni una puntada ni una lavada de cortinas ni ha cambiado el refri ni ha cambiado nada o sea el señor y fíjate o sea si recibía buenos buenos donativos ¿por qué no le hacía algo a la casa? ¿no? una pinche pintadita el señor prefiere echárselo todo en alcohol o en ropa ay ropa de muy mal gusto cariño de muy mal gusto de payasito dice usurpadora él está peleado con su hermano y se la pasa criticándolo de seguro el hermano no quiere que lo sigan manteniendo al huevón es que eso él lo dijo fíjate o sea usurpadora lo sabe lo sabe porque lo contó en un directo o sea él se expresa muy mal de su hermano de la esposa de su hermano habla muy mal hasta de sus sobrinos ha dicho cosas muy muy feas y digo ¿por qué te expresas así? es tu familia pues es tu familia el coraje con el hermano es ese porque el hermano le dice a la mamá que no que ya está grande para que se mantenga solo y tiene razón ¿no? no eso mismo lo dijo su amigo el de al lado que le dice hermano también ese mismo lo contó él que el hermano no lo puede ver porque ya está grande el hermano no tiene o sea el hermano tiene razón ¿cómo a los 35 años le vas a estar quitando el dinero a tu mamá para que te dé de comer para que te mantenga? no ay no pues qué flojera la verdad qué asco con él que es que el hermano no sabe todo lo que él nos contó de su familia imagínate él porque pues uno no anda buscando uno no anda ahí él solito él solito lo dice en sus enemigos en sus borracheras él solo lo dice sí él solo lo ha dicho aquí no le estamos inventando nada y si él tiene dudas que él se ponga a revisar todos sus directos de que él ha dicho todo eso ya bien borracho exactamente yo lo estoy diciendo yo aquí hay gente en tu chat que lo ha escuchado no pues sí él siempre lo ha dicho y al día siguiente ni se acuerda ni lo que dijo yo creo y pues pues ya así se queda ¿por qué? porque no sabe ni lo que dice se le sale a decir sus cosas personales después se burlan de él por lo que él mismo dijo y se hace el ofendido con la gente que por qué andan inventando cuando él mismo lo dijo dice yo lo oí y a la cuñada de perra no la bajaba y que odia a la abuela de sus sobrinos ay este ¿a poco? ¿sí? ay Lilani ya se fue a Lilani se le descargó el celular hijos sí a ver chavos a Lilani se le fue chavos a Lilani se le fue la yo creo que se le descargó dice ya me caí que a Lilani se le desconectó el pinche celular dice chiquitín en la feria de borrachín chavos la verdad saben que yo ah otra cosa les iba a decir chavos este no anden mencionando nombres de otros no anden mencionando nombres de otros canales porque no nos interesa la verdad nos interesa este y pues si me dicen o me quieren decir cosas que digan lo que quieran cariños la verdad a mi no me interesa ni me quite el sueño ni me quite el hambre mucho menos las ganas de salirme a tomar una copa con mis amigos nada no me quitan nada yo ni me voy a poner a a a a dime te diré que hoy me dijiste imagínate algo decirte cosas no cariños conmigo no va eso la verdad sinceramente no me interesa eso ya lo de eso para mi es muy 2020 cuando ya antes se ha hecho muchos argüendes ya no y ahora me dicen cosas que me digan lo que quieran que si me quieren decir díganme lo que quieran no me interesa cariños la verdad no me interesa este estar entre entrar en ese tipo de argüendes no me interesa en lo más mínimo cariños la verdad no me interesa y pues la verdad así 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 las cosas pero así que con permiso a a lo que iba chavos ah pues resulta bueno estamos cambiando el tema chavos resulta y resalta chavos que que estaba me mandan un en vivo que estaba la la esa como se llama la cintia cintia sárate en un en vivo con un chavo no sé quién sea y que en eso la china comenta cintia lo que tú estás diciendo tienes mucha razón yo tengo las pruebas bueno todavía la china de buena gente diciéndole a la cintia que tenía las pruebas de eso pues no la otra bien ofendida no me interesa saber nada de ella nada y no me la estés leyendo porque aquí yo soy tu protagonista ay cintia ay cintia tú bien segura hija bien segura que tú eres la protagonista pues como hija no mija tú no eres protagonista ni de tu propia vida preciosta con todo respeto pero mija no hay que no seas de pinchar guendera hija tú no eres protagonista ni de tu vida hija así que me dio risa lo que dijiste no yo soy aquí la protagonista de tu programa soy yo ay bien segura ay hasta me ataque hija me ataque que cuando dijiste eso dije como es posible que haya dicho esto que ibas a decir richie ya dije de la clau dice bueno dice jamás irán a poder conmigo dice richie pero entre lo menso y lo borracho que es la lombriz alcanza a tener noción de esconder los videos de 12 horas para tratar de borrar las pruebas pues pendejo no es dice jamás irán a poder conmigo randón dice no atacaba contestar es que si chavo a otra cosa chavos les voy a decir otra cosa a otra cosa este hay un clon hay un clon que se está haciendo pasar por pedro por pedro mi crowbar pedro mi amigo pedro es mi íntimo amigo y y yo hice un colete de dinero para sus bicicletas de sus tijas este así que si ven a pedro por aquí verifiquen si es pedro o no porque anda un clon que es dicen que es pedro pero no es pedro y así que así que se ataque quien se tenga que atacar no es pedro richi cuéntalo lo del gringo dicen que tienes un sugar daddy no fíjate que no es nada de mí simplemente pues me invita a comer y vamos a comer si me invitamos a comer pues vamos y así pero no es nada de mí es un pinche chisme de la Pamela no es un señor no sea tan grande tiene como tiene como 51 ay bueno me conviene no está grande de verdad no fuera alguien de la Chata mi pinche viejo no tiene como 48 años este pero pues nada más me invita a comer que me invita a comer este el domingo me invitó a comer así vamos a comer me dice hasta eso tiene hasta eso tiene me dice ¿qué quieres comer? yo ay pues donde sea ya me lleva a comer así pero pero es mi amigo nada más es mi buena onda es mi buena onda la verdad así que no ande inventando chismes no ande inventando chismes es mi amigo nada más yo creo que lo que está clonando el maestro de los sufis siempre le tuvo envidia que hizo ser él no fíjate que no Pedro hay que ser sincero la gente que sabe de Pedro toda la gente que estamos conscientes que estamos desde la historia de Pedro que llegó aquí todos sabemos la historia de Pedro y como estudiaron todas las pinches cosas y pues ya en ese tiempo había mucho pinche Arguende que con otros canales de allá de otro lado de España y allá pues ya pasaron los pinches chismes para mí ya está por demás de que ay que me va a salir un ejemplo que si me sale a decir cosas yo no tengo miedo a nadie pues que me digan la verdad yo ya me vale que dicen que pinche Richie Mojado viven viven una trail aquí tengo las fotos pues que las muestre cariño que las muestren o sea no me interesa no voy a caer en sus pinches enredos de darles publicidad gratis yo gracias a la neta yo he recibido un chingo de apoyo gracias a esos escándalos que me traen chismes recibo un chingo de apoyo y se los agradezco la verdad que cada vez somos más en Zaz Culebra en Trebo las vistas van muy bien en Zaz Culebra de maravilla y aquí la neta pues me ha ido muy bien hasta eso dice el hijo del cuadro de la espalda de la espalda de lavadora es productor de cine seguro andaba por ahí dice Richie así decías de Enrique y terminaste no cuquis muquis con Enrique pues no paso con Enrique pues con Enrique sí hubo trucos obviamente sí pero se dio yo no lo busqué se dio pues ya de repente pues yo estaba con Enrique platicando ay Enrique cuando hacemos un en vivo o hacemos un en vivo ahorita o qué onda ya cuando menos acorde ya se la estaba chupando y yo dije ah caray cómo pasó yo con qué está pasando no no entiendo nada de esto la verdad no supe ni en qué momento se los juro no supe ni en qué momento pues porque se dio se dio algo bonito y pues así ay me quedé bien gorda Richie entonces puedo ir a ver a Piña ya que lo de Camaleón fue falso ay con el Piña pues al chico Piña este pues ahí tiene su canal ay yo me voy a soltar el Piña él sí sabe tocar bien los temas él sí sabe tocar bien los temas este tiene su canal no sé de qué habla el Piña creo que el Piña habla de ay pinche Jessy no te rías este el Piña habla de de espectáculos ¿no? tengo entendido que habla de espectáculos o también sube y platica con el chat algo así si no si es de eso alguien puede poner el canal del Piña porfa si alguien puede poner el canal del Piña aquí porfa y ahí este para que vaya la gente y lo siga al Piña yo la verdad yo sería incapaz de hablar mal del Piña yo sería incapaz yo no me lo perdonaría yo no me lo perdonaría la verdad pero igual sigan al chico sigan al chico Piña pónganlo por aquí el canal del Piña porfa y van y me lo siguen dice la Piñita Oficial van y me lo siguen habla de chismes espectáculos este creo que también habla de su vida o su de su día a día habla de eso y van y me lo siguen díganle que van de parte de Richie Blots sigan a Piña Oficial dice vayan a visitar el canal de estafadores YouTube se van a reír un chingo ah también el canal de estafadores no sé quién sea pero vayan y síganlo Richie Blots quiero aventarte huevos a Lucho pero no lo veo solo está la Longoria y Derbez por aquí te digo Lucho no es ah mis dice es que Tana Dolly vive allí dice Richie quiero aventarle huevos a Lucho pero no lo veo solo está la Longoria y Derbez por aquí te digo que Lucho está en otro nivel ay no sé por qué nunca me dejaste conseguirlo como si me mandaras el Mojarra no lo creas ese Enrique también es fantasma Enrique nunca sabe nada ay Enrique si lo conocen Enrique dice Caja dice muchas gracias mi Claudia que me hace publicidad y más ahora que estoy de luto no chavos a ver alguien puede poner el canal de estafadores de YouTube porfa a ver ah mira todos vayan y sigan el canal de estafadores de YouTube suben suben videos súper cómicos súper padres y no se lo pierdan diario hay un video para ti estafadores de YouTube suscríbete por favor y deja tu like y tu comentario te lo dice Richie Blots ay la publicidad te creo Carmen y bueno nos vemos en la prostitución o como se ha dicho que le gusta tu video Cristian dice Enrique seguro si ni supo se la dejó caer Enrique seguro ni supo a quien se la dejó caer no fíjate que no es que chavos el oscuro yo estaba platicando con Enrique ahí en el carro porque ese día yo estaba hospedado en el hotel en el Holiday Inn del centro de allá y de repente no me acordaba que Enrique vivía ahí después yo terminé hacer el en vivo y dije ay Enrique pues aquí ando ya le dije la dirección del hotel le mandé la ubicación y llega Enrique y ya me bajé y dije pásate dije ay yo también bien puerco ay yo bien puerco dije pásate como quieran nomás entrándose el elevador tal cuarto ya súbete y ya pues no dijo no mejor baja y nos estábamos platicando ahí en el carro bien a gusto se oscuro chavos yo ni cuéntame bien ni cuéntame allá donde acordé se estaba chupado y dije ay Dios mío o sea no yo no sé yo casi yo se los juro chavos dije yo no estoy así Enrique te lo juro no sé ni por qué estoy haciendo esto es más no sé qué pena contigo y más me empujaba bien feo ay yo ya tranquilo no sé ni qué estoy haciendo pero pues todo pasó todo salió muy padre muy a gusto muy austero así que sigan Enrique también síganlo los culpados cuidado mi bisaludad tienen tu número dice que que de rica allá poco así que ya sigan a la pinguita oficial ahí está sigan a la pinguita oficial dice mejor quédate con tu cincuentón dice ay cómo quito esta chingadera dice qué risa que en el canal de los estafadores vayan al canal de los estafadores por favor a ver a ver cuánto tiempo ay es que me da notificaciones chavos pues ya me tengo que ir muchas gracias por estar aquí espero que se hayan divertido que se hayan reído y ya saben chicos no anden mencionando canales que no nos interesan la verdad no nos interesan esos problemas no nos interesan y la gente que me manda diario mira lo que dijo de ti mira lo que dijo no me interesa no pues la verdad no no me deja nada pues no no me interesa lo que digan de mí que digan lo que quieran no me interesa y no voy a entrar al circo no voy a entrar a su circo la verdad así que muchas gracias a todos ya lárgate ay mojarra llegó tarde sí vete a ver a Luchito y que te dé un autógrafo y me lo vendes y aquí lo rifamos yo no soy así de fácil Enrique comunica y de la segunda plática ay no fue la segunda yo no soy así Enrique ignóralos no son nadie el viejo del guarache ignóralos no son nadie así que muchas chavos mañana no se pierdan el programa mañana les voy a decir quién firmó una exclusividad firmó una exclusividad con Richie Visa acaba de firmar entre dimes y diretes que esto que sí que sí o no oye dijo vas a querer firmar sí o no dijo sí Richie sí quiero firmar contigo cuando quiera hacer algo lo voy a decir aquí directamente y así imagina les explicó todo el trucazo pero firmó una celebridad acaba de firmar contrato con Richie Visa este ya probablemente lo han visto en unos cinco canales han visto esa persona la han visto como en unos cinco canales este y pues dijo Richie siempre quise estar en Richie Visa me gusta tu producción me gusta tu talento y pues me gustaría ser parte de tu talento dije claro que sí una pista una pista está en muchos canales está en muchos canales es 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 muy conocido muy conocido es muy conocido en el medio muy conocido ha tenido muchos escándalos ha tenido muchos escándalos ha dado muchas exclusividades este tiene una plática muy interesante que engancha y va a estar muy interesante pero no se lo pierdan mañana les voy a decir quién firmó contrato con Richie Visa ok así que nos vemos y muchas gracias por estar aquí no sé si sigan a Pamelita chavos esas 140 personas que están conectadas sigan a Pamelita Bebé chicos no sé creo que Pamela va a ser en vivo ahorita no sé sigan a Pamelita Bebé chismosito bebé sigan a la ROT chavos sigan a la ROT ay que la ROT va a ser un concurso va a ser un concurso de disfraces y yo quiero estar presente en ese concurso va a ser un concurso de disfraces sigan a Pedro Netas por favor sigan a Pedro Netas a la China a Gabi y sus amigos imaginarios sigan a quién más Pamelita Bebé sigan a esta a Shalimar sigan a Shalimar mucha gente ya conoce a Shalimar sigan a Shalimar a Más Ocha Vida que ya tiene un nuevo canal no sé cómo se llama el canal de Más Ocha Vida pero igual me lo siguen igual no sé y sigan a la piñita oficial ok nos vemos Pamelita Bebé chismosito TV Shalimar Pedro Netas y la ROT ay la ROT trae mucho escándalo en este momento ok así que nos vemos y gracias por estar aquí bye nos vemos bye a todos díganme bye siguen la piña sí siguen a la piña oficial nos vemos bye no se va no se va no se va no se va no se va